Varios equipos representantes de comunidades de la parte alta y media de la sierra de Tecpan tomarán parte en el Campeonato Municipal de Básquetbol, que este año se realizará en Tecpan, informó el representante de los deportistas de la zona serrana del municipio, Faustino Leiva. En entrevista, indicó que los equipos formados también participarán en varias categorías, como la femenil, segunda fuerza y juvenil, lo que vendrá a darle un atractivo extra a la justa deportiva, porque se incluye a otro público y otro estilo de básquetbol. Estamos tratando de traer equipos en las diferentes categorías, representando el municipio, traemos el combinado de primera fuerza, elegido de cordón, elegido de humedades, elegido de platanillo, traemos veteranos también, un combinado, queremos traer uno de segunda de la comunidad de cordón, de bancos y de magueyes y uno de mujeres combinados para que participen en los municipales, promoviendo el deporte en compañía aquí con el municipio. Han participado en segunda fuerza, el equipo de cordón grande anteriormente en Tetitlán, se llevó al primer lugar, fue el campeón de la segunda fuerza, después participó en Tenexpa, se quedó en el segundo lugar, entonces el nivel también es bueno. Fue en un estilo diferente, pero les gusta competir, lo importante es competir. Usar el deporte, alejarlos de los compañeros de otras actividades que no son muy saludables, entonces a través del deporte. Algunos equipos representantes de la Sierra de Tetpan han tenido buenas participaciones en anteriores ediciones del campeonato municipal, entre ellas la más reciente, en la que el equipo de cordón grande alcanzó la semifinal en la categoría de segunda fuerza. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.